La combinación lluvia y diésel desafortunadamente fue la constante para que durante la madrugada de este lunes al menos dos importantes avenidas de Monterrey y San Nicolás se convirtieran en escenario del caos vial y accidentes múltiples con personas lesionadas. Iniciamos en Monterrey. Alrededor de la una de la mañana, un trailer cargado con toneladas de material comenzó a derramar varios litros de diésel mientras circulaba por la avenida Revolución en dirección hacia el sur, justo antes del puente de Chapultepec. Desafortunadamente, la mezcla con la llovina presente a esa hora convirtió dicho tramo en una verdadera pista de patinaje en la que varios vehículos comenzaron a derrapar sin control, siendo tres que protagonizaron una carambola con un saldo de varios lesionados. Los reportes a las corporaciones de emergencia e incluso en las redes sociales provocaron la movilización de cuerpos de auxilio. Al ver la magnitud del problema, personal de Protección Civil de Monterrey decidió cerrar en su totalidad la vialidad, ya que en todos los carriles había diésel derramado. Dentro de las maniobras, los brigadistas colocaron absorbentes sobre la mancha de diésel, pero al ver que no era suficiente, lavaron la carpeta, trabajo que se extendió hasta las cinco y media de la mañana. El cierre también abarcó la gasa que conecta Constitución con Revolución para evitar la acumulación de más vehículos. Esto ocasionó que decenas de automovilistas y transportistas quedaran varados o se vieran obligados a buscar más opciones para ir hacia el sur. Paramédicos de la Cruz Verde atendieron a las personas heridas, pero solo resultaron colecciones menores que no ameritaron hospitalización. Casi a la misma hora, pero en San Nicolás, empleados de una tienda de conveniencia protagonizaron un accidente en el que tras chocar su camión repartidor derramaron diésel en un tramo de 300 metros sobre la curva que conecta las avenidas Los Ángeles y Nogalar. De igual forma, la carpeta se convirtió en una pista de patinaje en la que al menos 20 vehículos, entre ellos un tráiler, protagonizaron una carambola que por fortuna no dejó lesionados. Tras colocar absorbentes sobre el diésel, personal de tránsito habilitó con restricciones al menos un carril, ya que la mancha del combustible se extendía cada vez más con el paso de los vehículos. Hasta las seis de la mañana aún continuaba cerrada la circulación en ambas avenidas, siendo en revolución que se mantuvo así para permitir el secado de la carpeta asfáltica. Imágenes de Edgar Aguirre, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.